Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu mal y tu orgullo Aunque yo soy ajeno Tu sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Tenemos que sufrir Ya se llegó el momento Que siempre fue mi sombra Aunque lo vi en tus ojos Yo siempre lo oculté Me das la despedida Como si fuera nada Dejando aquel cariño Que ya se sepultará Tenemos que sufrir Por tu mal y tu orgullo Aunque yo soy ajeno Tú sabes que soy tuyo Tú sabes que soy tuyo Tenemos que sufrir Entre caminos negros Y entre caminos negros Siempre te llevaré Siempre te llevaré